¿Qué es la Agencia de Extensión de Metán? Desde la Agencia de Extensión de Metán estamos trabajando durante todos estos años con diferentes programas y hoy tenemos un grupo de cambio rural que es con productores ajiceros, son pequeños productores que en promedio tienen dos hectáreas, en la cual a través de este programa de cambio rural podemos tener un técnico asesor especializado en la materia y que nos permite así brindar asistencia técnica, capacitación al grupo de cambio rural. El objetivo del grupo es formarlo, consolidarlo para que trabajen en forma conjunta, ya que la distancia que tenemos a Rosario de la Frontera estamos a 60 kilómetros, entonces es una limitante en la hora de conseguir los insumos. De esta manera, en forma conjunta, asociada, podemos trabajarlo de esa manera y una sola persona es la que se mueve y trae los productos, en fin. Y también nos sirve para poder comercializar todos juntos este producto. Así que bueno, esperamos a través de cambio rural, acercarle las herramientas, por lo menos tecnológicas, para que estos productores puedan aumentar su rinde y tener mejores ganancias. Las necesidades son tener mejor calidad y más volumen. O sea, apuntamos a eso, tanto en el apoyo de lo que hace el cambio rural del INTA y el trabajo que hace el municipio con los productores. La idea es que sea más eficiente la producción y que cada productor pueda tener un producto de mejor calidad y mayor volumen. La Candelaria netamente ha sido siempre una zona productora de ají. Hemos pasado de producir 20 hectáreas a producir este año 100 hectáreas de ají. Nos interesa, uno desde el municipio, otro el apoyo del INTA, es trabajar y mejorar la calidad de los productores. Ese es el fin, beneficiar al pequeño productor y mediano productor para que la zona siga progresando y mejorando. Hace tres años empezó a subir la demanda del ají, por ende subió el precio del ají. Entonces eso llevó a que nuevos productores se dediquen a esto. Pero, bueno, lo que nos ha pasado este año es que no había poca lluvia, el granizo, ha afectado a todo, pero sin embargo conversamos con los demás productores y nos han bajado los brazos. O sea, todavía está la iniciativa, bueno, preparemos las tierras para los farmacicos, veamos qué cantidad ponemos. Capaz que nos medimos un poquito, medimos tanto en la extensión, pero el tema del agua, porque acá lo complicado en el Ceibal es el riego. Yo vivo en el Ceibal, soy el último helabón de la cadena en el sistema de riego. Entonces yo tengo más días de espera. Entonces, ¿qué es lo que me provoca eso? Que puede sembrar un maíz, sembrar una alfalfa o el ají y no hacer riego en tiempo y forma y perder todo. Y hoy en día la semilla está en dólar, el herbicida está en dólar, entonces hay que tratar de ir mejorando de a poco estas cosas, cambiar el problema este porque el cambio climático viene a quedarse. Entonces hay que tratar de solucionar la forma de ser eficiente con el uso del riego.